Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un software muy famoso. Vamos a ver el Norton Commander para MS2. Se trata, bueno, pues quizá del administrador de archivos más usados durante la época del MS2. Ya os comenté en su momento que a mí Norton Commander no es que me guste demasiado. Conozco su entorno, más o menos me he movido con él. Pero yo siempre he trabajado con otro administrador de archivos que ya os traje al canal, que es el X3 Gold. Os traje también el Volkov Commander, que es un clon precisamente del software que vamos a ver hoy. Bueno, son tres disquetes. Os dejaré como siempre en la descripción del vídeo donde podéis conseguir este software. Tenemos que grabar las imágenes en unos disquetes. Nos vamos a A. Vamos a hacer la instalación en un hardware real. Ya sabéis que yo siempre en mi canal trabajo con hardware real. Esto es un Toshiba Satellite S1800. Un Pentium 3 con 512 MB de RAM. Bueno, pues nada, le damos a Install. Install es el archivo que ejecuta la instalación de Norton Commander. Bueno, vemos ahí, no os he dicho, Norton Commander pertenece a la empresa Simantec. Nos pide aquí que elijamos el color de nuestro monitor, color blanco y negro. Bueno, unas tonalidades de color o a escala de grises para, por si trabajamos con portátiles, portátiles antiguos y luego, bueno, pues salir. Vamos a darle a C de color. Tenéis ahí la letra resaltada. Y nos dice simplemente aquí que se van a copiar los archivos a nuestro disco duro y que luego va a realizar modificaciones en el configsys y en autodesk.bat. Bueno, le damos a Continuar y ahora podemos hacer una instalación completa o una instalación personalizada. Vamos a dar la instalación personalizada. Nos dice que requiere más o menos 5 MB la instalación completa. Le damos ahí. Bueno, nos pregunta por el path o por el directorio de instalación. Vamos a dejar como está. Intro. Y ahí vemos, bueno, pues los grupos de programas o de software que trae esto, ¿vale? Hay una primera categoría de utilidades. Podemos ir deseleccionando opciones con la tecla del espacio. Nos vamos moviendo con las flechas. Luego tenemos, aparte del grupo de utilidades, no vamos a verlas, ¿vale? Ahora luego con el programa vamos a ver todo esto en el entorno directamente. Tenemos aquí unos visores. Son visores fundamentalmente de archivos. Y luego tenemos unos archivos básicos o, digamos, del propio kernel, ¿vale? O del propio funcionamiento del Norton Commander. Bueno, pues ya sabéis que si queréis quitar alguna cosa lo quitáis. Estos que están con asterisco no se pueden quitar, ¿vale? Porque forman parte del programa. De acuerdo, solamente los que tienen tic. En ese caso, sí, podemos quitar. Bueno, pues nada, le damos al intro y empieza a instalar la instalación. Bueno, no es que sea muy lenta, pero como son tres disquetes y tiene que copiarlos, bueno, pues tarda un ratillo. No os he dicho, creo que no os he dicho. Esta versión que acabamos de instalar es la 5.51. Apareció en el año 1998, ¿vale? La primera versión de Norton Commander apareció en el año 1986. Esta versión permite el trabajo con ratón. Yo he cargado un ratón, lo tengo ya cargado en el sistema operativo. Y voy a trabajar con el ratón más que nada. Se puede trabajar perfectamente con teclas. Pero lo voy a trabajar porque así os puedo ir también señalizando por la pantalla, ¿vale? Me resulta mucho más cómodo. Entonces, bueno, también resulta más cómodo a la hora de trabajar en el server por los menús o de seleccionar archivos. Yo os aconsejo que pongáis un ratón. Podéis utilizar como yo Qt Mouse o si no, pues el mouse de Microsoft o los drivers que vosotros tengáis. Vamos a esperar a que termine y luego ya continuamos. Bueno, pues ya hemos terminado. Quitamos el disquete y reiniciamos el PC, ¿vale? Realmente, bueno, el reinicio no es que sea muy importante. Podéis trabajar directamente, pero vamos a reiniciar. Bueno, pues ya hemos reiniciado. Veis ahí el, bueno, pues el mouse, ¿vale? Qt Mouse, que es el mouse que yo voy a utilizar. Pues nada, NC Norton Commander. Como lo tenemos metido en el pad porque ya lo incluye, directamente arrancamos. Bueno, Norton Commander. Veis aquí y decís, ¿qué cosa más rara que es esto? Bueno, Norton Commander trabaja siempre por encima de MS2, ¿vale? Siempre vais a poder volver a MS2 desde el Norton Commander sin salir de él. Entonces, bueno, aquí veis simplemente ahí abajo una barra con teclas de acceso rápido y luego uno de los paneles. Ahora vamos a ver que esto, bueno, no es la visión ni la forma normal de trabajar con Norton Commander. ¿Cómo vamos a mostrar el programa, digamos, bueno, en su funcionamiento normal? Le vamos a dar a F9. Siempre tenemos que presionar las teclas de función, ¿vale? No son los números. Bueno, le damos a F9. Y aparece ahí arriba, la veis aquí, voy a señalar con el ratón, ya que lo tengo, la barra de menús, ¿vale? La barra de menús es la barra, bueno, pues simplemente en la que nos muestra todas las opciones que tiene nuestro software. Vamos a ir a Commands. En un momento ahora vamos a ver todas las opciones detenidamente y vamos a darle a Configuración. Bueno, en la configuración podemos modificar las opciones de configuración de Norton Commander. La primera de ellas es la que creo que debemos seleccionar, es Screen, ¿vale? Podemos cambiar aquí los colores, yo lo voy a dejar por defecto, pero si os gusta más otro color lo podéis cambiar. Y luego, bueno, es una serie de parámetros que nos muestran cosas en la pantalla. Vamos a seleccionar todo. Entre ellas, un reloj, ¿vale? Keybar, que es lo de abajo, ¿vale? Lo podemos deseleccionar, por defecto está seleccionado. El path. Luego tenemos aquí la opción que nos dice Menú Bar. Si pinchamos ahí, se nos quedará siempre visible la barra de menús que hemos visto antes. Y vamos a utilizar también Use Graphical Control. Venga, pues le damos a OK. Y vamos a ver un poco por encima las diferentes opciones. Aunque luego vamos a verla, vamos a volver a ellas. Pero bueno, tenemos opciones de panel, opciones de salvapantallas. Esto llevamos salvapantallas, ¿vale? Con un montón de salvapantallas realmente. Podemos elegir cualquiera de ellos. Venga. Tenemos también opciones de impresora y de ratón. Ahí lo veis. Tenemos opciones de editor. Esto lleva un editor de textos incluido. Pero podemos utilizar un editor externo. Por ejemplo, el Edit DMS2. Tenemos las opciones de confirmación. Cuando borramos, movemos o hacemos cualquier cosa con archivos. Ahí las podemos cambiar. Y luego opciones de compresión. Ahora vamos a ver que Norton Commander nos permite trabajar con archivos comprimidos. Bueno, Autosave. Esto simplemente nos guarda lo que nosotros vayamos seleccionando en el menú de configuración. Le damos a OK y ya se nos muestra la barra. Ya hemos avanzado algo. Bueno, fijaos. Podemos volver en cualquier momento a escribir directamente el MS2. ¿Vale? ¿Veis ahí? Estoy escribiendo ahora mismo en MS2. ¿Vale? Norton Commander siempre aparece aquí sobrepuesto. Pero estamos en MS2. ¿Vale? Le damos a hundir. Y sigue. Podemos seguir trabajando en MS2 como si estuviéramos, bueno, pues en nuestro símbolo de sistema normal. Bueno, Norton Commander y este tipo de administradores de archivos trabajaban normalmente con dos paneles. Aquí vemos uno que es el panel derecho. Vamos a mostrar el izquierdo. Le damos a la tecla de Control y luego F1. Y nos muestra el otro panel. ¿Vale? La utilidad de estos administradores de archivos realmente era mostrar el contenido de dos paneles diferentes. Y bueno, ir moviendo, copiando o haciendo lo que queríamos de un panel a otro. Bueno, la barra de menús tiene dos opciones que realmente son las mismas. Que es la opción Left y la opción Right. Hacen referencia a cada uno de los paneles. Este es el panel derecho y este es el panel izquierdo. ¿Vale? Aquí modificamos las opciones del panel izquierdo y aquí las opciones del panel derecho. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Luego tenemos un menú de archivos para trabajar con los archivos o copiar, borrar. Todo lo que sea trabajo con archivos lo vamos a encontrar aquí. Trabajo con discos. ¿Vale? Y luego una serie de comandos, digamos, un poco más especiales o de funciones que tiene Norton Commander. Siempre que pinchemos en uno de los menús vamos a ver las teclas de atajo, ¿vale? Y ahora vamos a ver las opciones correspondientes. Bueno, pues a esa opción hay teclas que solamente son las teclas de función directamente y otras, bueno, pues con la tecla, como veis aquí, de Control o de Shift, ¿vale? Bueno, o de Alt. Aquí lo veis. Aquí siempre nos muestra, bueno, es el atajo. Bueno, aquí abajo está la Keybar esta, que es las atajos, las teclas de atajo. Tenemos en el normal, pues las opciones más típicas, menú, ver, editar, copiar, mover, crear directorios, borrar, el menú, ¿vale? La barra de menú, ir al menú y salir. Si damos a F10, salimos, ¿vale? Vamos a darle a F10 en un momento y ya está. Bueno, salimos. Bueno, si pinchamos en Alt, se nos muestran otros menús, ¿vale? El menú Control hace referencia a, más que nada, al trabajo con la ordenación de archivos y la vista de paneles. El menú Alt, a otro tipo de, bueno, de cosas más, digamos, como más avanzadas, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo un poquito los menús. El menú Left y el menú Right. Yo os digo que es lo mismo. Uno actúa en el panel derecho y otro en el izquierdo. Vamos al izquierdo. Bueno, Briefed. Briefed, estos son las opciones de visualización de archivos. Briefed nos muestra los archivos con el nombre y su extensión en diferentes columnas. Hay hasta tres columnas, ¿vale? Dependiendo de qué directorio estemos, nos podemos mover con el teclado, con las flechas, lo veis aquí, o con el ratón, ¿vale? Con cualquiera de las dos cosas podemos movernos. Para movernos con las teclas entre un panel y otro, le damos a la tecla de tabulador y cambiamos de panel, ¿vale? Bueno, si le damos al intro, se nos muestra la visión de lo que nosotros tengamos dentro del directorio que hemos dado, ¿vale? Si pinchamos en un directorio, pues se nos muestra el contenido del directorio. Bueno, podemos movernos con las flechas. Ya os digo, si el directorio tiene muchos archivos, nos vamos moviendo y podemos ir avanzando, bueno, por el directorio, ¿vale? Y ver el resto del contenido. Aquí siempre nos aparece una pequeña ayudita del archivo que estamos viendo, que tenemos, digamos, seleccionado, lo que oculta, la fecha, ese tipo de cosas de creación del archivo. Vale, tenemos Full, Full lo que nos hace es mostrar los atributos de nombre, tamaño y fecha, ¿vale? Toda la información, digamos, del archivo disponible. Tenemos Wide, que nos muestra solamente, bueno, un poquito menos de información, ahí lo veis. Info, Info nos muestra el tamaño del disco, bueno, esa información del sistema, del software, la versión, la fecha, ¿vale? Todas esas cosas. Tenemos Tree, Tree lo que nos muestra es, nos hace un árbol del disco duro, ¿vale? Si pinchamos, una vez que tengamos el Tree, podemos ir seleccionando y aquí a la derecha, en el panel de la derecha, se nos mostrará el contenido del directorio. Normalmente uno suele trabajar así, mostrando un árbol a la izquierda y un panel a la derecha, pero ya habéis visto antes que podemos, bueno, pues mostrar dos paneles, ¿vale? Bueno, Quick View, Quick View lo que nos hace es mostrar el contenido del archivo. Vamos a seleccionar a tu s.bat y vamos a darle a Quick View, ¿vale? Bueno, a veces nos pasa esto, no tenemos suficiente memoria, tenemos que presionar directamente F3. Carga diferente, si lo hacemos aquí, que si hacemos F3, ¿vale? Vamos a darle a F3 y ahí veis que ya se nos muestra el visor de imágenes, digamos, de imágenes iba a decir, no, el visor de archivos. Simplemente es un visor, no podemos aquí editar, ¿vale? Para eso tenemos que darle a Edit. Bueno, le damos a Escape y volvemos a donde estábamos antes. Vale, Compressed File nos permite ver archivos comprimidos y trabajar con archivos comprimidos. Vamos a poner Full aquí, ¿vale? Luego vamos a ver cómo comprimir un archivo y le vamos a dar a Compressed File, ¿vale? Find File Panel, bueno, pues Find File Panel, vamos a darle ahora mismo, va a salir esto. Bueno, esto de aquí simplemente es un recordatorio de una búsqueda previa que hayamos hecho. Vamos a ver luego cómo buscar, ¿vale? Cuando trabajemos aquí con el, aquí, con Find, ¿vale? En Commands. Bueno, pues cuando hacemos búsquedas podemos guardar la búsqueda y directamente eso se nos, bueno, pues se nos va a quedar guardado, digamos, en un panel para volver a recurrir a ello a modo de acceso directo o de Bookmark, ¿vale? Bueno, Director Information, pues nos muestra la información del directorio en el que estemos, ¿vale? Tenemos que mostrar aquí, seleccionar aquí los directorios y aquí vemos la información. Aquí podemos ir moviéndonos y viendo la información de cada directorio, ¿vale? Link, bueno, Link es una opción que nos permite conectar con otro PC con un cable paralelo o con un cable serie. Os traje al canal cómo podíamos conectar dos PCs retro con MS2, con las opciones que traía el propio MS2, con Interlink, InterServe y también os traje más recientemente cómo conectar dos PCs a través del Windows con un cable en un modem, ¿vale? Bueno, pues esto simplemente es, bueno, pues una utilidad que nos permite conectar dos PCs directamente a través del Norton Commander. Bueno, Off, Off nos permite apagar el panel en el que nos encontremos, ¿vale? Si estamos aquí, Right, Off, no podemos, tenemos que, sí, vale, apagamos los dos, ¿vale? On y On. Podemos ocultar también los paneles dándole a Control-O. Si hacemos Control-O, ocultamos. Acordaos de que siempre está rodando por debajo el MS2, podemos hacer un DIR o lo que nos apetezca, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues luego tenemos aquí las opciones que nos permiten ordenar archivos o los archivos del directorio. Si tenemos aquí un directorio y le damos a Ordenar por extensión, pues se nos quedará ordenado por extensión, aquí lo veis, ¿vale? O por fecha o por tamaño o, bueno, quitar el orden. Tenemos aquí una opción que nos dice Red Read. Bueno, lo estoy haciendo aquí en la derecha, pero acordaos que los dos paneles son iguales y hacen lo mismo, ¿vale? Red Read lo que nos hace es reconstruir un archivo que él graba. Vamos a ver si lo encontramos. Está aquí Triinfo, ¿vale? Triinfo NCD es un archivo que nos guarda la información de nuestro árbol de directorios del disco, ¿vale? Entonces, él, para luego acceder, digamos, más rápidamente. En un pase muy moderno, quizá como este, mucho más moderno, pues quizá no tenga mucha utilidad, pero en peces antiguos que sí que tardaban en mostrar los directorios o si tenemos directorios muy grandes, podía tener utilidad, ¿vale? Bueno, pues eso lo que nos hace es refrescar este archivo y nos volvernos a crear, digamos, la tabla del directorio. Bueno, filter. Filter nos permite hacer un filtro de directorios. Nos vamos a ir a 2, vamos a hacer un filtro y le damos aquí asterisco.com, le damos a OK. Hay muchísimas opciones del filtro, no las voy a explicar, ¿vale? Porque así no vamos a estar aquí años. Hacemos OK y nos mostrará los archivos que hemos filtrado, ¿vale? Si queremos quitar el filtro, le damos aquí a filtro y hacemos clear y ya está, ¿vale? Y se nos quita. Bueno, Drive. Drive nos permite cambiar. Podemos elegir aquí en un panel cualquier disco disponible en nuestro PC. Disco A, yo solamente tengo un disco A y un disco C. Si tenemos más etiquetas o más discos, pues podemos mostrarlos, ¿vale? Vale, bueno, pues una vez que hemos visto cómo mostrar los paneles o qué información podemos mostrar en los paneles, bueno, pues podemos ir haciendo algunas cosas. Por ejemplo, vamos otra vez a commands, nos vamos a ir a configuración y vamos a darle a panels. Bueno, yo siempre manejo esto de la siguiente manera. Vamos dándole a estas tres opciones, las dejo marcadas, ¿vale? Para que, fijaos ahora, cuando nos movemos, estamos en el árbol de directorios, por aquí a la derecha, nos va mostrando directamente el contenido, ¿vale? Sin tener que hacer doble clic ni darle al intro ni nada. Bueno, Files, vamos a ir al menú, a la parte de Files. Bueno, Files. Norton Commander tiene una ayuda. Si le damos a F1, nos muestra la ayuda principal, ¿vale? Pero esta ayuda, además, es curioso porque está bastante bien hecho. Podemos ir, bueno, por temas, seleccionando por temas. Le podemos ir a Avance Página o a Next y nos va mostrando la información de los temas. Bueno, esta opción, esta ayuda es una ayuda también contextual. Si ahora nosotros vamos a seleccionar cualquier archivo, le vamos a pulsar cualquier tecla de abajo, por ejemplo, la tecla de borrar, ¿vale? F8 no vamos a borrar, simplemente le vamos a seleccionar el menú de borrar. ¿Veis ahí el menú de borrar archivos? Bueno, si ahora presionamos F1, nos muestra la ayuda de borrar, ¿vale? Es decir, es una ayuda contextual de lo que tengamos debajo. Si no tenemos ninguna cosa, pues nos mostrará la ayuda principal del programa. Bueno, bastante útil eso. User Menú, bueno, User Menú lo que nos permite es incluir, digamos, opciones o construirlos un menú personalizado en el que podemos meter diferentes cosas. Nos aparece en blanco porque, bueno, de primeras aparece siempre en blanco. Es un menú que tenemos que ir rellenando nosotros. Si os dais cuenta, en cuanto le damos a... Vamos a darle otra vez. Fijaos aquí la barra User Menú se nos cambia, ¿vale? Para que nosotros insertemos cosas en este menú. Le damos a F6 y podemos insertar comandos u otros submenús, ¿vale? Le damos a dar un comando y así nos complicamos menos la vida. Le ponemos una tecla, atajo de teclado. Y una etiqueta. Podemos hacer, por ejemplo, DIR. Y ponemos debajo un comando. Estos comandos son los comandos de MS2, ¿vale? DIR barra W que nos muestra, hace un directorio así en forma de columnas. Venga, le damos a OK. Guardamos, le damos a F2. Tenemos que guardar para que se nos quede guardado el menú. Y ahora, cada vez que le damos a User Menú, nos aparece la opción de DIR, ¿vale? Si hacemos doble clic aquí, pues veis, vamos a quitarle los paneles que nos ha hecho un DIR barra W. Lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Bueno, pues simplemente si trabajamos mucho con MS2 y queremos guardar menús, o sea, comandos o hacemos ejecutar comandos complejos, los podemos ir guardando para luego poder utilizarlos también junto con el Norton Commander. Vale, vamos a mostrar otra vez. Control-O y seguimos. Bueno, Files. View. View nos permite ver archivos. Ver el contenido de los archivos, ¿vale? Vamos a irnos a Utils. Vamos a mostrar un .txt de estos. Y le vamos a dar a F3. Pues vemos el contenido de los archivos, ¿vale? Para editarlos, tenemos que darle a Edit. Vamos a seleccionar este de aquí, TXT, y le damos a F4. Y ahora ya sí que podemos escribir, ¿vale? Podemos guardar, copiar, lo que sea. Yo no he trabajado con este editor de textos. Es un editor de textos. A mí me parece peor. He estado trasteando un poco ahora porque nunca había trabajado con él. Y a mí no me gusta. Yo utilizo siempre el editor de textos de MS2 cuando trabajo con MS2, el Edit.com. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis aquí un editor. Le damos a Escape, Don't Save, y ya está. Bueno, luego vienen las cosas típicas de editar, copiar, renombrar, hacer directorios, borrar. Pues vamos a ver cómo trabaja esto. Para copiar, simplemente seleccionamos los archivos, estos de aquí. Le damos a Files, Copy. Hay una herramienta muy interesante aquí, que es esta que nos dice F10Tree. Esto nos permite mostrar un árbol de directorio si no queremos escribir aquí. Y bueno, ir directamente a donde queremos copiar, hacer doble clic. Se nos queda ya, si os dais cuenta aquí, el nombre del directorio. Hacemos Copy. Y ya nos vamos a Luigi y tendremos los archivos aquí copiados. Aquí los veis. ¿Vale? Para borrarlos, pues nada, seleccionamos los que queramos, le damos a F8. Y se acabó. Y nos borra todo. Siempre nos va a confirmar si queremos borrar de uno en uno o todos, ¿vale? O Skip. En caso de que no queramos borrar, es si queremos pasar al siguiente. Pero bueno, si no, pues All. Le damos y borramos todo. Bueno, pues así se trabaja con archivo. Renombrar es de la misma manera. Si tenemos aquí un archivo, lo seleccionamos, lo renombramos. Y le ponemos aquí el nombre. Por ejemplo, net.txt. Le renombramos y veis que se nos queda cambiado a net.txt. ¿Vale? Bueno, pues así funciona el modo de trabajo con archivos. Bueno, Split. Vamos a ver Split, que es una cosa realmente curiosa. Bueno, Split lo que nos permite es partir un archivo, un archivo de MS2, o cualquier archivo, en varios trozos. ¿Vale? Un archivo grande. Vamos a seleccionar aquí Full. Vamos a coger un archivo que sea grande. Nos vamos a ir a 2. Vamos a ordenar por tamaño. Size. Ahí. Tenemos aquí un archivo que se llama MW Backup. HLP ocupa 400k. Venga, pues vamos a hacer un split de este archivo. Lo seleccionamos ahí. Files y hacemos split. ¿Vale? Bueno, y ahora simplemente lo vamos a... Le vamos a decir que dónde queremos que lo copie. Venga, pues ahí. Bueno, ¿en cuántas partes vamos a partirlo? Pues aquí podemos seleccionar y poner 4 partes. 4. A ver si lo pongo... Vale, ahí, 4. ¿Vale? Y aquí nos dice cómo se va a quedar el tamaño. Venga, le damos a Split. No me deja. A ver... Split. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a hacerlo en Luigi. Ahí, ¿vale? Algo hemos hecho mal antes. Vale, aquí aparece. ¿Vale? Bueno, pues nos quedan cortados en 4 trozos. ¿Vale? Nuestro archivo. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Si queremos recuperar nuestro archivo, lo podemos llevar a otro lado y luego recuperarlo. Bueno, para recuperarlo, los marcamos. No os he dicho cómo se marcan archivos. Se marcan con el botón derecho del ratón o con la tecla de Insert. ¿Vale? Marcar o desmarcar, evidentemente. Bueno, con la tecla de marcar, Insert o botón derecho, seleccionamos todos y ahora lo que hacemos es darle a Files, Split, Merge. En cuanto tenemos ya seleccionados varios archivos en amarillo, nos dice que directamente nos aparece el menú de Merge. ¿Vale? Bueno, pues le ponemos en la ruta, le ponemos el nombre y Merge. Y nos crea un archivo completo. ¿Lo veis ahí? Que ocupa lo mismo que ocupaba el otro. ¿Vale? Bueno, File Attributes. Bueno, pues File Attributes nos muestra los atributos de archivo. Podemos darle aquí y modificar el atributo que nosotros queramos. Seleccionar un grupo. Bueno, pues vamos a darle ahí. Seleccionar un grupo. Dos. Vamos a ir a dos. Seleccionar un grupo nos permite hacer selecciones que se quede marcado en amarillo. Tenemos los comodines de MS2. Le damos al Intro y se nos quedan marcados en amarillo. ¿Vale? Para hacer búsquedas. Bueno, búsquedas. Selecciones por grupos. Deseleccionar. Pues nada. Deseleccionamos. Invertir selección y restaurar la selección. ¿Vale? Bueno, salir. No vamos a salir, que ya lo hemos visto antes. Vamos a Disk. Bueno, Disk. Disk nos permite copiar un disquete, formatear disquetes, etiquetar el disco. ¿Vale? Le podemos poner una etiqueta. Nuestra etiqueta del disco C ahora mismo es 2, pero podemos cambiarlo. Aquí directamente. ¿Vale? Trabajo con discos. Bueno, aquí hay unas utilidades para la red, que la verdad es que, claro, ahora mismo no tenemos una red instalada en MS2. Yo nunca he llegado a probar esto. No sé cómo funciona, la verdad. ¿Vale? Os trajo de cómo poder navegar con MS2 por Internet, cómo conectarse a Internet. Realmente navegarse puede navegar poco, pero la verdad es que es muy interesante verlo. Pero nunca he llegado a conectarse, bueno, a utilizar Network en Norton Commander. Bueno, tenemos la opción de Disk Clean. Disk Cleanup, este lo que nos permite es borrar archivos del disco. Por ejemplo, archivos, aquí veis las categorías de cosas que hay, ¿vale? Archivos temporales, archivos de backup, bueno, un montón de cosas. Archivos antiguos de autos.bat, vamos a darle, venga, archivos de config, esto a ver si lo busca. Aquí le damos a Start, y veis ahí que encuentra uno. Bueno, pues podemos darle a borrar y ya está. ¿Vale? Y nos borra. Bueno, para limpieza de disco. Bueno, comandos, pues nada, tenemos ncdtree, ncdtree nos muestra el comando, o sea, el árbol de directorios para que nosotros vayamos a cualquier sitio, ¿vale? Pinchamos ahí, se nos mueve ahora al directorio y nos muestra los archivos en el pared de la derecha. Bueno, find file, find file, esto es muy interesante. Find file nos muestra archivos de búsqueda, ¿vale? Vamos a poner DLL, por ejemplo. No sé si ahora DLL me estoy dando cuenta, y vamos a decirle que era un búsqueda en todo el disco. Seleccionamos la opción de Entire Disk, le damos a Start, y nos encuentra todos los archivos de DLL. Podemos guardar esta búsqueda, ¿vale? Le damos a Send to Panel, nos muestra aquí en el panel la búsqueda, y ahora además tiene la ventaja de que si nos movemos, vamos a ir a Full, vemos aquí otra vez todos los archivos, y si ahora hacemos Write, Find File Panel, nos vuelve a mostrar la búsqueda. History, bueno, History nos muestra las cosas que hemos ido haciendo, ¿vale? Aquí nos vemos, hemos mostrado antes, le hemos dado al comando DIR, bueno, pues nos muestra la historia, le podemos repetir otra vez si queremos. Vale, ¿qué más cosas de commands? Egalines, bueno, el Egalines lo que hace es cambiarnos el modo gráfico. A mí nunca me ha gustado esto. Perdonad, que le daba ahí. Vale, y nos muestra aquí un modo gráfico como mucho más comprimido, y que nos muestra más cantidad de archivos. A mí no me gusta, pero bueno, a lo mejor en algún momento nos puede ser de utilidad. System Information, nos muestra la información del sistema. Si no se nos queda bloqueado. Que parece que sí, se me ha bloqueado. ¿Será posible? Bueno, chicos, se me ha bloqueado. Cosas que pasan, ¿eh? Vale, vamos a darle a control a suprimir. Bueno, pues nada, ya hemos reiniciado. Se me ha quedado bloqueado. Es increíble, venga. Nos metemos dentro. Bueno, pinchamos otra vez en commands, System Information, ahora sí, vale. Bueno, nos muestra la información del PC, Toshiba, nos dice la fecha. Nos dice qué procesador llevamos, sistema de vídeo, discos, información de versión de MS2, bueno, ese tipo de cosas, memoria. La verdad es que es una información bastante completa. PropiDisk, memoria, instalación de memoria. Aquí nos dice también cómo se está usando la memoria. ¿Vale? Cuáles son los archivos que están ocupando memoria en el sistema. La verdad es que esta es una información bastante completita. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Swap Panels. Bueno, Swap Panels, control U, o directamente a través del menú, nos permite, bueno, pues cambiar o hacer un swap de los paneles, ¿vale? El del orden de los paneles, ahí lo veis, el izquierdo por el derecho. Bueno, apagar, eso ya lo hemos visto. Comparar directorios. Vale, pues nada, pues comparar directorios, lo que nos hace es comparar. Vamos a seleccionar aquí un directorio. Vamos a poner prueba y prueba dos. Creo que sí que tenían. Prueba y prueba dos. Vale, aquí sí. Bueno, pues vamos a comparar directorios. Bueno, pues ahí nos muestra. Si os dais cuenta, nos marca el amarillo lo que es diferente de un panel a otro. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo. El panel de izquierda tiene muchos más archivos y nos los deja marcados en amarillo. Bueno, para hacer búsquedas o comparar dos directores que estamos copiando, a ver qué archivos hay en uno y qué archivos no están en otro, pues para eso nos vale. Extensions Fill Edit. Bueno, aquí tenemos un editor de extensiones de archivo. La verdad es que yo no lo he utilizado mucho. Lo vamos a dejar. Vamos a darle a Editors. Venga, Editors, sí. Bueno, para editar, esto es simplemente asociar un tipo de editor o a un tipo de archivo. ¿Vale? Le damos, como siempre, igual que hemos visto en el panel, F6, insertar. Ponemos una extensión TXT. Vamos a asociar el Edit.com a nuestro editor. Seleccionamos Parfile with Extensions. Ponemos aquí Command. Vale, pues el Command Edit.com. ¿Vale? Venga, le damos a OK. Guardamos F2. Vale, y ahora nos vamos a buscar un archivo para ver cómo se abre el editor. Nos vamos a 2. Buscamos un archivo TXT. A ver si, de acuerdo, dónde están. En útils creo que hay. Archivos TXT. Aquí, ¿vale? Bueno, vamos a abrir este. Editar, no abrir, ¿vale? Verlo ya lo hemos visto antes. Editar F4. F4. No. Se nos abre con el... No, no se nos ha abierto con el Edit. Algo estamos haciendo mal. No. Ah, vale, ya me acuerdo lo que es. Perdonad, perdonad que ya me acuerdo. Tenemos que ir a Commands, Configuración, Editor y Pinchar Externo. ¿Vale? Porque si no, nos abre siempre el archivo con el editor interno. Ahora. Le damos a F4. Y nos muestra ya el editor de texto, ¿vale? El editor, el edit.com de MS2 y el editor que habíamos seleccionado. Bueno, pues teníamos que seleccionar ese archivo, esa opción en nuestra configuración. Lo digo otra vez, ¿vale? Commands, Editor. Aquí editamos y le decimos que asocia TXT con nuestro edit.com. Y aquí en Configuración, Editor Externo. ¿Vale? Para que nos abra ese editor. Si no, nos va a abrir siempre con Editor Interno, aunque lo seleccionemos ahí. Bueno, commands. Configuración ya lo hemos visto. Y realmente poco más. Bueno, nos queda una cosa todavía interesante antes de que se me vaya. Y es cómo podemos trabajar con archivos comprimidos. Bueno, para trabajar con archivos comprimidos no está en el menú. Es curioso. O por lo menos yo no encuentro la opción de trabajar con archivos comprimidos. Tenemos que seleccionar, a ver, vamos a ver si podemos. Tenemos que seleccionar los archivos que queramos comprimir, ¿vale? Vamos a seleccionar varios. Aquí abajo nos aparece siempre el tamaño. Vamos a hacerlo por tamaño mejor, porque así seleccionamos los más gordos. Y creamos un archivo comprimido más gordo. Bueno, ahí tenemos una serie de archivos y queremos comprimirlos. Si le damos al Alt y al F5, nos va a decir que Compress Using Commander Compression. Bueno, aquí tenemos que meter la ruta donde queremos que nos guarde el archivo. Vamos a poner en prueba un archivo Luigi. O vamos a poner comp de comprimido. Y tenemos que seleccionar el método de compresión. Vamos a dejarlo como Commander Compression. Le damos a comprimir. Y se pone a comprimir, ¿vale? Bueno, pues ahora si nos vamos a... Aquí, comp, ¿vale? Ahí lo hemos guardado, perdonad, en prueba.zip. Tenemos nuestro archivo comprimido. Bueno, los archivos comprimidos... Una vez que lo hemos comprimido, seleccionamos el archivo. Y ahora lo que hacemos es darle a Compressed File. Y nos muestra el contenido del archivo comprimido. Podemos grabar, o sea, copiar, o mover, o renombrar cualquiera de los archivos que esté dentro de nuestro archivo comprimido sin tener que descomprimirlo, ¿vale? Si ahora decimos Copy, podemos copiar esto a nuestro disco duro, ¿vale? Sin necesidad de descomprimir el archivo porque ya estamos trabajando dentro de nuestro archivo comprimido. Bueno, ahí lo veis, ¿de acuerdo? Bueno, pues bastante útil la opción esta de archivos comprimidos. Bueno, pues nada, pues yo creo que más o menos hemos visto todas las opciones de Norton Commander. Habéis visto que me he perdido alguna vez. Bueno, es normal. Yo este... Bueno, pues ya habéis visto este administrador de archivos. Es bastante poco intuitivo. A mí me gusta más el X-Tree Gold. Pero es verdad que tampoco lo había utilizado mucho. Entonces, bueno, he tenido que estar aquí haciendo un repaso para ver cómo manejarlo. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.